Mi nueva vida, estamos nuevos, un nuevo, nuevo Y cambian nuevas, nuevos amigos, haciendo feliz que estoy Cuando la pena tenemos todos, que no va a caber, no va a pasar Abre tu pacha, si no me encanta, va a ser el mismo que da yo Cuando la pena tenemos todos, que no va a caber, no va a caber, no va a ser el mismo que da yo Abre tu pacha, si no me encanta, va a caber, no va a caber, no va a caber, no va a caber Abre tu pacha, si no me encanta, va a caber, no va a caber, no va a caber ¡Vamos! 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 ¡Vamos!